Si tenemos miedo de morir, entonces aguanten el dictador compañeros, aguanten el dictador. Yo no le tengo miedo a la muerte, jamás le he tenido. Y el día que deje de tener miedo a la muerte es que no soy cristiano, porque los cristianos estamos dispuestos al sacrificio por la nueva generación. Estos días que vienen son básicos para esta lucha. ¿Qué es el 24 de diciembre? Deben inventar el 24 de diciembre. Vamos a la lucha el 24 de diciembre. El 1 de enero. Miren, Juan Orlando tiene que entender que no puede gobernar un pueblo en rebeldía, aunque nos eche todos los batallones del infierno que quiera. Nosotros vamos a dejar luchando. Nosotros tenemos una misión que cumplir los que votamos por Alejandro César Narrala Salud. Tenemos una misión que cumplir los que creemos en la refundación de Honduras. Compañeros, nosotros, el pueblo hondureño, ya con Xiomara ustedes ganaron las elecciones y se las robaron. Ahora se están robando otra vez las elecciones. A mí me robaron el poder, se robaron el PAC, se robaron el Seguro Social, violaron la Constitución, se está religiendo ilegalmente el presidente. Va a tener este pueblo de frente todos los días, 24-7, porque no puede gobernarlo a la fuerza.